Si han tenido problemas de cómo conectar este tipo de leds RGB he aquí un ejemplo de cómo hacerlo y el tipo de controlador muy importante en identificar los colores de la conexión he aquí los colores, cómo están identificados esa es la secuencia de colores para que funcione su RGB azul, amarillo, café y rojo y aquí lógicamente van a respetar la conexión a cómo llegue en el conector hacia el RGB y aquí están las funciones que desarrolla el controlador esta es la marca del controlador aquí se me canse esperamos que este pequeño video les haya servido para salir de sus problemas saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!